Son motos, ya hace unos años que las estoy restaurando, primero empecé con la ISO, una moto que también estaba bastante abandonadita, pero a lo largo de un año la fui restaurando. ¿De qué origen es la ISO? La ISO es italiana, eso es lo que se tiene de raro que es un motor que tiene un solo cilindro pero con dos pistones en el mismo cilindro, por eso tiene dos salidas de escape. ¿De qué año es la ISO? La ISO es de 1960. ¿Y dónde se consiguen todas las cosas para armar esas motos? Tienes que renegar, buscar a la chacarita, buscar a veces por internet algo, pero todavía algo se consigue y algo se puede arreglar. Después seguí con la ciambreta, esta ciambreta la encontré debajo de un duraznero de un amigo, la tenía 10 años tirada, el motor no estaba adentro, pero la ciambreta estuvo 10 años tirada debajo de un duraznero. ¿Acá en San Carlos? Acá en San Carlos, bueno. ¿La ciambreta también es italiana? La ciambreta sí, es hecha en Argentina pero de origen italiano y ya es 150 centímetros cúbicos y esta ya es la más viejita en 1958. Todo un clásico, marcó una época enorme. Sí, después, a lo largo también de un año se fue restaurando de a poco, el motor estaba reparado, pero lo demás, ya te digo, estaba todo tirado debajo de un árbol, así que te imaginas cómo estaba. Pero con tiempo y esfuerzo se fue arreglando. Sí, y después seguí con la DKB. La DKB vamos más allá y así la podemos mostrar. También luce impecable. ¿La DKB qué cilindrada es? La DKB es 125 centímetros cúbicos, es del año, nos fijamos, 1960 también, 1960. Esta tiene también, estuvo en Fran, estuvo en un campo, en la inundación del 2007, estuvo un mes adentro de un galpón inundado. Bueno, desde a poco también la compré y a lo largo de un año también la fui restaurando, así que también se hizo todo lo que es chapa, pintura, la parte eléctrica, el motor, se fue arreglando todo hasta que quedó así en el estado que está. ¿Siempre se dedicó a restaurar motos? Sí, hace unos años. Primero había empezado con la DITELA, hace ya 11 años, y después empecé con las motos. Y después, después de la DKB, la última que hice, la que está más atrás, es la Zanela Cien, Zanela Secato. Y después, una vez que están, lucen así impecables, ¿se la tienen ganas de quedar por siempre o se venden? No, no, las guardo como... como recuerdo, sí, como un patrimonio de la familia. Y después seguí con la Zanela, la Zanela Secato, esa también... Ahí está, es la Zanela Secato, esta es 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos, modelo también del año 1963. Esta era también un... fue vendida por Casa Serra en el año 1963 a una familia de Bertossi de La Rechea. Y después, hace ya como 3, 4 años, se la compré en primera mano. También estaba bien la moto, lo único que había que pintarla, había que restaurarla, cromarla. Y bueno, le hice todo, algo hice hacer, la mayor cosa, desarmar, el armado lo hago yo. Y así está, en el estado que está. ¿Cómo se hace para restaurar de cero una moto que está destruida? ¿Se busca en internet? ¿Cómo se hace para respetar los colores, para que queden colores los más similares a los de origen? Sí, en internet hoy te ayuda mucho, la verdad. Y después vas consultando con los amigos que tienen otras motos, y repuesto también. Por ahí hay alguien que te dice, ah, fulano tiene una moto por ahí desarmada o tirada. Y entonces por ahí va, y después, sí, por internet se consigue también.